Hola a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo sobre Final Fantasy, no sobre el remake todavía, ya veremos si van dando novedades en los próximos días Sino sobre Dissidia Final Fantasy, un juego que personalmente no me acaba de gustar del todo porque el sistema de combate se hace más, no complejo sino confuso de ver y de jugar Pero que por lo menos tiene un montón de personajes interesantes y han anunciado tres, bueno realmente han anunciado un personaje y nuevas formas para otros que ya están en el juego Son como veis en pantalla Ardyn y Zunia, personaje gran villano de Final Fantasy XV, seguramente de lo mejor del juego sin ningún tipo de duda Y vamos a ver un poco los trailers de cada una de las cosas que han anunciado el día de hoy Vamos a empezar primero por el trailer de Ardyn, obviamente es lo más llamativo ¿no? un personaje nuevo Y vamos a ver que tal pinta en este juego, venga Team Ninja, lo están apoyando bastante, hay que decir que Dissidia le está apoyando bastante Imagino que la comunidad que tiene será tocha porque si no, no me cuadra Ojito Esa música Esa Grandísima música Y ahí está en combate Me encantaría que cuando acabe el proceso de desarrollo completo de este juego saliese un... Otro Dissidia pero más cercano a los originales que no a este Porque los trailers se ven de puta madre pero cuando lo juegas y ves un interfaz super intrusivo con un montón de cosas en pantalla O sea, que confunden más que otra cosa Pues es una pena Pero bueno, a nivel de recreación de personajes, movimientos y demás es una puta pasada O sea, lo que me chirrea realmente es el interfaz de por sí Que me parece super confuso En el trailer obviamente no se ve porque no hay interfaz, pero claro Luego habría que verlo de por sí Ojito La pared que le esté pagando al Noctis Gran personaje Ardyn, eh, de verdad Un personaje muy, muy interesante O sea, un villano con un pasado trágico Un villano con una base importante, vaya Es que realmente viéndolo uno contra uno el juego parece distinto incluso, eh Que en el tres contra tres Parece parecer mucho más entretenido Pues muy bien recreado, eh Muy bien recreado La verdad Muy, muy bien recreado Pone que es para el discípulo de Final Fantasy Y para arcades japoneses Y el NT de consolas Vale Hay un segundo trailer que en este caso es gameplay Pero no sé si es de Ardyn directamente O si es, si deben de ser de Ardyn Que ya es gameplay puro, vale Ahora se verá la interfaz Que es lo que no me gusta del juego Personalmente Ahí está Vale, no son los diferentes combos y ataques que tiene Vale, son los combos y habilidades que tiene Lo cual está bien Pero a ver como digo el detalle que le ha pegado la gente de Team Ninja Al personaje que es acojonante O sea, esta gente no No te hace un mal juego ni queriendo, vale Ahí el Mirror Match Y el combo al final Ni tan mal Vale, van a ir siendo cada uno de los ataques y demás Vale, arriba hay dos Y luego delante dos Vamos a ir directamente a los especiales Porque imagino que habrá especiales al uso Para no ver cada combo Os dejaré en la descripción del vídeo, vale El enlace a este mismo trailer Por si queréis verlo vosotros tranquilamente Y paso a paso, vale Para que no se haga demasiado largo Pero os tendréis el enlace en la descripción Así que no tengáis problema ninguno Ah, es un buen overhead este Si fijaos, me encantaría sinceramente Un juego de lucha normal y corriente de De Disidia, o sea de Final Fantasy en general O incluso un Musou Tipo el Dragon Quest Heroes Pero de Final Fantasy Sería bastante guay, en verdad Que no es un juego de lucha Pero bueno Tiene sus cosillas Wow Hostia, vaya combazo Buen combo, buen combo Si señor Que igual luego no es práctico en el combate per se Vale, porque yo digo que yo este juego Lo he jugado muy poco Y de hecho no me gusta mucho Pero, pero bueno No porque sea un mal juego Sino porque no me interesa Como está diseñado y estructurado Me parece feo Directamente Oh, doble salto Esquiva Joder Sí, sí Doble salto con esquive Del torbellino Atraviesa Ok Es un buen diseño O sea, un buen diseño del personaje La verdad es que está muy bien Y vamos a ver ahora el trailer de Rinoa Con Y esto me encanta Es una tercera forma de Rinoa Basada en el artwork original De Yoshitaka a mano Recordáis que era rubia Y va con un traje pues amarillo Enaranjado Y van a enseñar su tercera forma Que es esta que tenemos aquí Y la quinta arma No sé cuántas armas hay Ni cuánto cuesta cada uno de los trajes Yo creo que eran bastante caros Eso sí que lo miren en su momento Que eran como 14 euros cada traje O algo así Una puta locura Pero bueno Vamos a ver que tal le pinta El gameplay directamente Pero mola esto Que recuperen clásicos del pasado De hecho Le ponen tanto cariño a este juego Que el hecho de que no me guste Me hace sentirme un poco mal ¿Sabes? Mirad que chulada, tío Está súper, súper chulo Es que está guapísimo, tío Y la música Es que, a ver Igual debería intentar Jugar al Desirio otra vez Intentar Pillarle el punto Porque es que me da pena Realmente Que haya un juego así, tío Y que no me acabe de tal Los del PSP me gustaban más Los pillaban un poco más puros Más ¿Sabes? Diferentes Incluso el Arcade Me gustaba más Pero claro Habían juegos de lucha normales Y corrientes Y no Lo que es esto de aquí Que es una cosa muy loca El escenario es una pasada También, claro Bueno, está muy bien En verdad, eh Los trailers están bien hechos Están hechos para generar Un hype increíble Ojito Madre mía La paliza Y el diseño me encanta, eh El diseño me encanta Recordar Que como digo Se basa en el artwork De Yoshitaka Amano Vamos a buscarlo rápidamente Rinoa Yoshitaka Amano Y vais a ver Que es este artwork Aquí, ¿de acuerdo? O sea, es básicamente Este artwork El que han utilizado Como base Para crear el diseño El tercer diseño De DC de Final Fantasy Mismo color Etcétera, etcétera Está muy bien hecho O sea, en verdad Está muy bien hecho Y muy bien adaptado Es bastante, bastante Cuco O sea, bien por esto Bien por esto Y finalmente Tenemos el último trailer De DC de Final Fantasy Revelado Eh, hoy Que es de Sephiroth Y esto me interesa mucho Porque puede darnos Una pequeña pista No tiene por qué Haberse así Pero bueno Una pequeña pista De cómo puede llegar a ser Esta versión de Sephiroth En Final Fantasy VII Remake Digo una pequeña pista Porque lógicamente Gráficamente El Final Fantasy VII Remake Es mejor que esto Pero bueno Un rediseño Al final Siempre es un rediseño Entonces vamos a verlo Un poquito Sephiroth Con un aspecto Brutal ¿Vale? Un aspecto Brutal Vamos a verlo Ojito Porque cuando he visto esto He dicho Madre mía Qué cosa más chula Qué cosa más chula Por el amor de Dios Mira qué pasada Mira qué pasada La recreación De este ángel Un helado A ver Insisto que lógicamente El remake del VII Va a tener mejores gráficos Que esto Especialmente Cuando llegamos A esta parte del juego O sea A esta parte del remake Que será ya Pues la tercera O cuarta parte O sea El último juego Básicamente Y se tiene que ver Mucho mejor que esto Muchísimo mejor que esto Pero el diseño Imagino que será el mismo Es decir Lo que han hecho Ha sido coger el original Y trasladarlo A un entorno 3D Más moderno Más actual Y poco más O sea que En ese sentido Ni tan mal Buah Está guapísimo Está guapísimo Una puta pasada Es que mira Qué caña De diseño No muero Cuando hacía las cosas bien Las hacía muy bien Ahora no las hace tan bien Como antes Pero cuando las hacía bien Le salía Fetem La verdad Pero en fin Ya veremos cómo sale esto En el remake del VII Tengo curiosidad por verlo Lógicamente Como todo el mundo Pero creo que mínimo Hasta un tercer juego No lo vamos a ver ¿Vale? Partiendo de la base Que el primero Va a ser hasta Midgard El segundo diré Que va a ser hasta Lo de Aeris Básicamente Y el tercero Creo que será Todo lo posterior Creo Es la teoría que yo tengo Pero bueno Ya lo iremos viendo Pero el rediseño Mola bastante La verdad En fin Los juegos de VCs de Final Fantasy Comentadme en el chat Si merece la pena Bueno en el chat En los comentarios Si merece la pena Volver al juego Ahora mismo Si está bien A nivel de personajes Y demás Aunque he visto que los DLC Son carísimos Pero en plan locura Y no tengo mucha idea De cómo está ahora mismo Porque lo jugué En su momento cuando salió Lo jugué X tiempo No me acabo de utilizar Smart Y pasé del directamente Pero bueno Igual sale más adelante Un Dissidia NT Complete Con todos los personajes Todos los DLC Como hasta que ha pasado Con Street Fighter 5 Y la Championship Edition O igual no Igual Square quiere milkearnos Y agarrarnos 15€ Por personaje O por traje O lo que sea En fin No sé Dejadme en los comentarios chicos Y nos vamos leyendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!